Escuchen bien, hasta 6 millones de indocumentados serían beneficiados con la orden ejecutiva de Barack Obama. Son familias de padres indocumentados con hijos nacidos aquí. Serían los primeros. Ellos son los Vargas. Es la típica familia que espera que un alivio migratorio no los separe, porque la mitad de ellos nació en este país y la otra parte no tiene un estatus legal que los proteja. Cuando yo vine acá, yo traje a mis dos niños, ellos cruzaron conmigo y yo tengo tres niños ciudadanos. Y pues hay una gran diferencia porque los mayores no tienen las mismas oportunidades que tienen mis otros hijos. Leidy, que es la mayor de los hermanos, ya tiene DACA y asegura que esta opción le cambió la vida. Gracias a la acción diferida he podido agarrar ayuda monetaria para que me pueda ayudar a pagar la escuela. La pequeña Jersey Vargas, que viajó a Roma a pedirle al Papa intervenga para una legalización y que también viajó a Washington a hablar con los demócratas y republicanos, continúa siendo la voz de la juventud indocumentada y abogando por su propia familia. Mi mamá, mi papá, mis hermanos pueden tener como los mismos derechos que yo y mis otros hermanos que nacíamos aquí. Y yo ya quiero que el presidente cumpla porque él dijo que antes cuando ya llega el año, él nos puede dar el alivio migratorio. Según Raúl Murillo, activista pro-inmigrante, Obama piensa ampliar DACA también para los padres de los soñadores en la orden ejecutiva que prometió. Se habla de entre 5 y 8 millones de personas que posiblemente se pudieran beneficiar y de quién estamos hablando básicamente, pues de los familiares, de los papás, de los dreamers. Así como los Vargas, pues miles de familias están esperando a que el presidente Barack Obama otorgue el alivio migratorio para antes que termine este año. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach. Cierre de edición.